Kia K3, el reemplazante del Kia Rio ya está oficialmente en Ecuador, vamos a ver todas las características entre motor, equipamiento y además las versiones y precios que llegan al país, el que podría ser o el que es más bien el reemplazante del Kia Rio, vamos a ver toda la información y además vamos a ver las imágenes del nuevo Kia K3 2024 que llega a Ecuador. El reemplazo del Kia Rio ya está en Ecuador, hablamos del Kia K3, el cual ya se encuentra disponible oficialmente en el país, el nuevo Kia K3 promete una transformación para la marca en diseño, equipamiento y seguridad. El nuevo K3 presenta el nuevo lenguaje de diseño de la marca coreana Opposites United, presentando un frente vanguardista donde predominan las luces LED, de hecho un diseño bastante similar al nuevo Kia K5 y algunos trazos del nuevo EV9. En su parte posterior encontramos un diseño Fastback con una luz de freno delgada que va a lo largo de su puerta posterior y el logo de la marca por encima de este. Además destaca su antena en forma de aleta de tiburón que le tendría un estilo más deportivo. Quizás la duda estaba más en su motorización y es que en Ecuador podemos ya olvidarnos de las versiones 1.6 litros o 2.0 litros. A nuestro país llega la versión 1.4 litros de 4 cilindros y 16 válvulas con 99 HP y 133 Nm de torque. Esto acopla una transmisión manual o automática dependiendo de la versión de 5 velocidades más reversa. Si nos dirigimos hacia el interior del nuevo Kia K3 2024, encontramos una nueva pantalla de infotelimiento de 8 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay que va acoplada a su tablero de instrumentos digital, puertos USB, mandos al volante, eleva vídeos eléctricos, aire acondicionado, entre lo más importante. En seguridad presenta un total de 6 airbags, además de algunas asistencias como asistente arranque en pendientes, sistema de frenos ABS, limitador de velocidad manual y movilizador, entre lo más destacado. El nuevo Kia K3 2024 presenta en Ecuador dos versiones, una manual de entrada en un precio de $22,999 dólares y una automática en un precio desde los $25,999 dólares. Gracias por quedarte hasta el final de este video y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayals.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales, estamos como Fallals, estamos en todos lados. Además también si te gusta el tipo de contenido puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo que son muy muy importantes para nosotros. Además también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre estuvo Fallals, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye. Gracias. Bye. Bye.